Con todo mi gente, aquí como siempre Morán TV con estas dos pelotas de piedra denunciando la delincuencia cibernética señores Ya hacía varios días, bueno varias semanas que no exponía yo a esta basura delincuente del chacal de la línea Cuando digo pues no lo había expuesto pues de esta manera como lo estoy haciendo ahora señores Diciéndole que es un delincuente, un criminal señores que pues ha tenido la suerte que no lo han puesto en las rejas señores Porque como ustedes saben este bandido pues ha tenido alianzas con esa jueza corrupta Pues que creo que ya no está ejerciendo su profesión señores al parecer, bueno eso escuché Miren, este delincuente no es primera vez que revienta a Yoli señores Que para mi Yolanda también es una delincuente más que le ha tapado la sinvergüenzada al chacal señores Vuelvo y lo recalco mi gente, no es primera vez Miren, este individuo señores lo hemos venido exponiendo desde hace varios meses Y cuando este basura se le sube el azúcar Le da una reventada a Yolanda señores Que yo creo que la verdad se olvida de que él está transmitiendo Porque si ustedes pueden apreciar siempre cuando él sale, él tiene miedo creo Que le vaya a pasar algo, como es un delincuente señores Entonces él siempre pues abre un en vivo Siempre cuando él va a comprar a cualquier lado señores Él está en vivo así como lo escuchas mi gente Y ustedes lo han podido ver ahí Entonces después que le metió una reventada señores Le dijo de todo a la Yolanda Abrió un en vivo después Diciendo que pues todo lo que había pasado con Yolanda era un show señores Usted y yo sabemos que eso es una vil mentira de este delincuente Señores, miren este delincuente ha ofrecido a Yolanda como un objeto señores Que se vaya con otro tipo, el que la quiera señores Lo ha dicho señores frente a cámara, lo ha dicho él mismo Miren, este individuo yo creo que esta es una de las razones por la cual ya la gente se le ha ido Porque es un delincuente que cuando se le sube el azúcar señores Empieza a amenazar Bueno, empieza a decir tantas incoherencias, tantas estupideces Y la gente pues ha visto eso señores, de este bandido Que es un miserable señores Es una persona que no vale absolutamente ningún centavo Ya poca gente tiene que lo está apoyando Y me imagino que esas personas pues algún día lo van a dejar solo No, ahí tienen a la reina A la que vende el gallo señores A la yeca Pero esa yeca señores Algún día ese gallo se le va a podrir señores Y cómo va a ser dinero si ese gallo va a estar podrido Bueno, si no es que ya lo tiene Imagínense ustedes, piense eso Entonces señores La monedita de oro pues que es la yeca La que le manda la plata Y cuando ve al chacal pues que está súper derrotado La yeca pues le toca Como siempre lo hemos dicho Trabajar duro y duro señores Para mantener a este vago Pero señores yo he visto ahí como que Como que está y no está señores Así que poco a poco Como les estaba diciendo Se van a aburrir de mantener a este delincuente Señores Escúchenlo ustedes con lujos y detalles Yo sé que ya lo escucharon Pero pónganle mucha atención mi gente Bueno, les iba a poner Los otros videos cuando ha reventado a Yoli No, para que ustedes analizaran más Pero bueno Yo sé que ya todos ustedes ya lo vieron Y pues Las personas que ven estos videos al final pues Son prácticamente los mismos No, es raro cuando hay personas nuevas No, pero igual Ahí tenemos todos los videos señores Que este individuo No está haciendo un show con Yolanda Este individuo La maltrata señores Y siempre lo hemos dicho Que no le puede hacer Afuera de cámara señores Este individuo la golpea señores Está más que evidenciado Porque Yoli también ha salido Como hasta con ojos morados Señores Con moretes Señores El chacal Es un delincuente Confeso Así que nada mi gente Siempre reventando Delincuentes Puercos De Tocóa Colón Honduras Bueno ahorita Andamos comprando Unas cositas a Carla Que va a ser pan hoy Unos pan ¿El qué? Una cazoleja Pero ¿Por qué no la compró De un solo allí? Chingada Y entonces ¿Qué pasa? ¿Qué fue? ¿Y usted va a comprar Ahí no venía? Pues no ir a comprar Esa mierda de un solo Me hace perder Tanto tiempo a mí Cazoleja No hay ahí Ay mujer Yo no estoy Para andar perdiendo Tanto tiempo Con una cazoleja Mierdera Pues sí Pero usted también Tiene que hacer las cosas bien Haga las cosas bien Hombre Haga las cosas bien Es que allí no hay Solo hay De esas otras cazolejas Y entonces ¿Ahora dónde vas a ir A buscar eso? La llané Tiene que ver ¿Y dónde es la llané? No conozco Dame Y le va a llevar de esas A doscientos para ahorrar Y haga las cosas bien Hombre Y es que no hay allí Bien todo Porque las compré Nunca hace las cosas bien Aunque yo le diga Que ahora las cosas bien No las hace bien Y es que hay allí Hombre Le voy a traer Deja de hornar pollos Tiene que ser para Es que cómprele De hornar gallina Lo que puta sea Lo importante es meter Ese pan ahí No le sirve Se le pega Qué terrible Jodido Ella quiere gorro Dice también Es que no ande pidiendo Gusto fama No ande pidiendo gusto La pan dice ahí La bolsa de pan Ahí la llevo La vieja te dijo Que no puedas comprar Tantas cosas No me dijo que sí Hay que probar A ver si es cierto Que la mujer va a hacer las cosas El gorro me dijo Que se lo compraba Toma mierda Julio Bolívar Yo también Hola Vale Qué le pasa Qué héroe Hay que hacer las cosas Bien como dice Bueno hay que comprar Caso lejas De las que son Y esta es hacer las cosas Pero ella te dijo Que no vas a comprar Tantas cosas No Ella me dijo Que se las comprar Yo hago lo que ella me dice Estoy media hora parqueado Con este puto carro Aquí Consume combustible Esta mierda Guante de cocina Ya no llevo Pero es que mejor Yo ando en mi moto Mira tranquilo Con 100 pesos Ando toda la semana Ahí está Deja mierda Tienda Basura Ves Fija La gelatina Trate de salir ligero De ahí Porque Cada 15 20 30 Estos carros Consumen combustible Aquí Parqueado